Buenos días, agradezco a los que participaron en la realización del caso clínico. El caso clínico se trata de un paciente masculino de 42 años de edad que cuida consulta de urgencias por referir disminución de la agudeza visual del ojo derecho de manera súbita, acompañada de dolor intenso de tipo punzante en ese ojo de aproximadamente 4 horas de evolución, sin otra sintomatología agregada, sin antecedentes personales o patológicos de importancia, el único antecedente es que era usuario de lentes de contacto y negó traumatismo. En la exploración oftalmológica encontramos una agudeza visual del ojo derecho de 1.200 con una capacidad visual de 20.200 y una presión intracular de 63 milímetros de mercurio. En el ojo izquierdo encontramos una agudeza visual de 20.400 con una capacidad de 20.40 y una presión de 14 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una foto clínica del segmento anterior del ojo derecho, sin dilatar, en donde observamos párpados engrosados, bordes irregulares con telangiectasias y pestañas con floreceína que las aglutina. Aquí observamos conjuntiva vulvar con hiperemia, inyección ciliar y córnea edematosa, midriasis arrefléctica. Un acercamiento observamos córnea edematosa con microbulas. En un corte oblicuo observamos cámara anterior muy estrecha, incluso con atalamia grado 3 con contacto hirido cristaliniano. En el ojo izquierdo solo se observó iridodonesis. No contamos con la foto de fondo de ojo derecho, sin embargo se encontró retina aplicada, papila naranja, detalles no valorables por opacidad de medios. Esta es la foto clínica del fondo de ojo izquierdo, en donde tenemos fondo coroideo, retina aplicada, papila naranja, excavación del 30% y periferia, los diagnósticos de bloqueo pupilar relativo secundario a una aluxación del cristalino hacia cámara anterior con entrampamiento del cristalino en el iris. Lo siguiente es determinar cuál es la etiología. Los diagnósticos diferenciales de dislocación del cristalino, el más importante y el más común es el trauma, sin embargo el paciente no tenía ningún antecedente. Otros diagnósticos diferenciales son el síndrome de Marfan, síndrome de Wellmark-Essani, homocistinuria, deficiencia de sulfito oxidasa, cofactor de molibdeno, hiperlicinemia, síndrome de pseudoexfoliación, miopía degenerativa y trauma. El síndrome de Wellmark-Essani es una enfermedad del tejido conectivo con patrón de herencia autosómico recesivo con una alteración en el gen ADAMTS10, que es una desintegrina en metaloproteinasa. También se puede presentar como autosómico dominante con alteraciones en el gen de la fibrilina. El fenotipo característico es brachicefalia, baja estatura, brachidactilia y rigidez de las articulaciones, que es todo lo contrario a lo que tenía nuestro paciente. El hallazgo oftalmológico característico es la microsferofáquia y la elongación sonular 360 grados. También se puede asociar a miopía y glaucoma. Otro diagnóstico es la homocistinuria, que comparte muchas características con el síndrome de Marfan. Aquí, sin embargo, a diferencia del Marfan, la dislocación es inferonasal. Su patrón de herencia es autosómico recesivo con afectación bilateral. El daño aquí es un déficit en la cistationina sintetasa, que convierte la homocisteína en cistationina, y esto provoca que haya niveles elevados en sangre y en orina de homocisteína. También presenta alteraciones esqueléticas, cabello delgado, retraso mental que no tenía nuestro paciente, y una vitus marfanoide. Algo muy importante es que estos pacientes tienen alto grado de trombosis vascular y muchos de ellos requieren anticoagulación previo a una cirugía. Otro diagnóstico es la deficiencia de sulfito oxidasa, cofactor de molibdeno, que es una afectación de los aminoácidos. Se presenta principalmente en los primeros años de vida con manifestaciones como crisis convulsivas, hipotonía y retraso en el desarrollo. Generalmente tiene un curso fatal y los que llegan a sobrevivir presentan litiasis urinarias por aumento de la excreción de jantinas en orina. El diagnóstico oportuno es muy importante y también deben de recibir una dieta restringida en metionina. Y finalmente nos quedamos con el síndrome de Marfan, que es también un trastorno del tejido conectivo de tipo de herencia autosómica dominante, expresividad variable y penetrancia completa. O también se puede presentar como una mutación de novo, que sería el caso del paciente en el 30% de los casos, con afectación en el gen de la fibrilina. El hallazgo oftalmológico más común es la ectopia lentis, que se presenta en el 70-80% de los casos. Generalmente es superotemporal, a diferencia del paciente que fue axial hacia cámara anterior. Otros hallazgos son megalocornia, hipoplasia del dilatador del iris, la miopía por debilidad sonular y también se asocian a desprendimientos de retina, dependiendo de la serie del 5 al 25%. Para hacer el diagnóstico del síndrome de Marfan, tenemos los criterios diagnósticos de Yent. Se requiere un criterio mayor en al menos dos sistemas y un involucro del tercero. Tenemos los que están en negrita, son los que tenía nuestro paciente. Tenemos pectus escarinatum, pectus excavatum, que requería cirugía, un radio brazada a altura mayor de 1.05, signo de la muñeca o del dedo gordo, escoliosis mayor de 20 grados o espondilolistesis, una extensión reducida del codo menor de 170 grados, pie plano, alteraciones del acetábulo y a nivel ocular una dislocación del cristalino. Cuando hay involucro puede ser pectus excavatum normal, hiperextensibilidad fascia es característica. Con los criterios que teníamos se pudo hacer el diagnóstico del síndrome de Marfan, sin embargo quedó pendiente un ecocardiograma transesofágico para ver bien el involucro cardiovascular y una radiografía de tórax. Como criterios mayores del sistema cardiovascular tenemos una dilatación de la raíz aórtica, dilatación de la aorta ascendente, una ectasia dural lumbosacra y a nivel genético mutaciones en el gen de la fibrilina. Como involucro cardiovascular, alteraciones en las válvulas, como puede ser anillo mitral calcificado en menores de 40 años. A nivel pulmonar, bulas apicales que condicionan neumotórax a tensión y en piel, estrías atróficas y hernia incisional recurrente. Bueno, el tratamiento del bloqueo pupilar se decidió manejarlo con una dosis de manitol y B a dosis de 1 gramo por kilogramo al 20% ya que el paciente no tenía ninguna contraindicación como puede ser diabetes descontrolada, insuficiencia cardíaca o falla renal. También se inició un mitriático como la tropicamida. Aquí algo muy importante es que la pilocarpina está contraindicada debido a que causa contracción del músculo ciliar y aumenta la relajación en la zónula. También se dejó el paciente en decúbito supino para mejorar la posición. Sin embargo, todas estas medidas lograron que la presión bajara de 63 a 54 milímetros de mercurio. El paciente finalmente terminó en la ensectomía, vitrectomía anterior y a faquia quirúrgica. Solo acudió a una cita después de la cirugía y se perdió en el seguimiento. Gracias.